Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Llevo dos meses prestando servicio para una empresa. ¿Tengo derecho a obtener el contrato por escrito? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el juicio a Gonzalo Fuentes y Lola Villalba, la reunión con la Secretaría de Estado de Turismo y las negociaciones de los horarios especiales en Bankia. Además, esta semana os hablamos del convenio de ahorro y escuchamos la historia que nos cuenta Maribel. ¡Empezamos! El contrato de trabajo debe formalizarse por escrito. Es más, es una exigencia legal en los contratos, por ejemplo, en prácticas, en formación o los temporales. No obstante, el contrato verbal está permitido en los casos en los que son indefinidos, por ejemplo. En caso de ausencia, se entenderá que el contrato es indefinido y a jornada completa, pero existe la posibilidad de que la empresa pruebe que esta no es la situación. El pasado 10 de septiembre se tendría que haber celebrado el juicio contra el compañero Gonzalo Fuentes y la compañera Lola Villalba por su participación en un piquete en la huelga general de noviembre de 2012. Sin embargo, el juicio no se llegó a celebrar al no personarse el policía que elaboró el atestado. A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga se personaron más de 300 personas para apoyar a Lola y a Gonzalo en particular y al derecho constitucional de hacer una huelga en general. El juicio se ha pospuesto hasta el 26 de mayo del año que viene. El pasado 11 de septiembre tuvo lugar una reunión entre Servicios Comisiones Obreras, las Asociaciones Profesionales del Sector Turístico y la Secretaria de Estado de Turismo. En dicha reunión, los asistentes solicitaron los cambios normativos necesarios para garantizar un desarrollo turístico sostenible. Además, insistieron en la necesidad de atajar la precariedad laboral, reforzando la profesionalidad y el empleo de calidad mediante la cualificación de las personas que trabajan en el sector. El mismo día 11, la Sección Sindical de Comisiones en Banquea suscribía un acuerdo con la dirección de la empresa para adaptar el convenio al horario singular de las oficinas ágiles, ya que hasta ahora el cómputo horario de las plantillas de estas oficinas estaba por encima del del convenio. Para Comisiones Obreras es importante que la empresa haya decidido transitar por el camino del acuerdo en lugar de por el de la imposición, que solo lleva al conflicto y a la ineficacia. No tienes ni contrato ni salario. Son para tu inserción laboral, no para sustituir a trabajadores ni empeorar las condiciones de trabajo. El pasado 28 de julio, la representación sindical en la mesa de negociación del convenio de ahorro decidía no acudir a la reunión prevista. Buscaban que la patronal reflexionase sobre su intención de desregularizar el convenio. Desgraciadamente, ha llegado septiembre y la patronal continúa totalmente alejada de las necesidades de los y las trabajadoras. Durante la reestructuración del sector de las cajas de ahorro se ha perdido uno de cada tres puestos de trabajo. El resto, los y las que continúan trabajando, tienen que hacerlo bajo unas condiciones insostenibles, congelación salarial, prolongaciones de jornada, presiones y tensión continuada, etc. Ahora, en un contexto de recuperación económica, la patronal de ahorro quiere un sector low cost, donde prime el producto sobre los clientes. Un sector de comerciales donde lo importante sea vender, cuanto más mejor, sin tener en cuenta las necesidades reales de las y los clientes, y donde hacer fluir el crédito no sea una prioridad. Esto se desprende de la actuación de la patronal de ahorro en la mesa de negociación del convenio, donde han presentado unas propuestas completamente inasumibles y que solo pueden tener como objetivo vaciar de contenido el convenio o eliminarlo para ir al Estatuto de los Trabajadores. Así, sus propuestas principales son eliminar cinco pagas fijas, el plus convenio, los trienios, los ascensos reglados y el plus de residencia, aumentar la jornada hasta 1.700 horas y la movilidad geográfica hasta 50 kilómetros. Y, por si esto fuera poco, convertir el horario flexible en jornada partida para la práctica totalidad de la plantilla. Estas propuestas han sido rechazadas de manera unánime por toda la representación sindical, quienes vamos a seguir luchando por un convenio que refleje las necesidades de las plantillas. Me vine a vivir desde Argentina a España. Estaba en el otro lado, justamente opuesto. Mi padre tenía una empresa, yo estaba, digamos, en la acera de los jefes. Entonces, el sindicalismo en la Argentina era algo bastante, bastante mal visto, con motivos, ¿eh? Pero bueno, me vengo a vivir a España, empiezo a trabajar en un sector muy malo, que era el Contact Center en aquella época, muy, muy malo. Entonces, yo veía que había muchas injusticias y decía, pero es que esto no puede ser, porque, claro, por mi experiencia profesional veía que se podían lograr cosas que aquí nadie hacía nada. La empresa donde yo empecé a trabajar no tenía representación sindical. Entonces, mis compañeras empezaron, bueno, venga, vamos a promover elecciones. Se hicieron elecciones, intervinen las elecciones, salimos electas y fue la verdad que un descubrimiento genial. ¿Por qué? Porque de venir donde tú llevabas una actividad en que estabas arriba, arriba de todo y pasar a trabajar en Contact Center había sido en mi vida personal un salto muy grande. Entonces, ¿qué significó entrar en el sindicalismo? Pues poder hacer cosas, servirme, sentirme útil, ver que mi trabajo no era solamente ponerme los cascos. A medida que fui involucrándome en el trabajo sindical, pues, por supuesto, mi visión de los sindicatos cambió totalmente. Yo entré en comisiones obreras por accidente porque la persona que llevó el tema de las elecciones era de comisiones obreras y creo que caí justo, di en la tecla. Si a lo mejor en vez de haber sido comisiones obreras hubiera sido UGT o CGT, quizás hoy no sería sindicalista realmente. Creo que en este sindicato he conseguido a nivel profesional desarrollar algo que me gusta, y a nivel personal encontrarme con gente con la cual me siento muy identificada. Y hasta aquí el programa de esta semana. Recordad que en Contigo Televisión tenéis un espacio para contarnos lo que queráis porque nosotras, además de hablar, escuchamos.